No hemos sido notificados formalmente del decreto, no sé si ya ha sido publicado, hasta la semana pasada no lo hemos encontrado. Sabemos que ya salió el mismo y que ya está en vigencia. Los pasos a seguir es ahora con formación interna de la Junta Electoral por parte de los directores, definir lugares donde se van a votar y demás cuestiones, que eso va a ser lo último. Pero lo primero y lo fundamental es la Junta Electoral, tanto activos como pasivos. Después, lo otro a modo subjetivo y bajo mi pensamiento, creo que con el llamado a elecciones da por finalizada una etapa de la mesa técnica, porque la mesa técnica tenía un fundamento específico, que era justamente el tema inherente a las leyes que salieron el 8 y el 9 de enero, donde varios de los puntos a tratarse eran el tema de la autarquía, de la obra social y de la caja de previsión, y mayoría de representación por parte de los trabajadores, que eso nos dio la caja. Y bueno, nada, no se avanzó en la mesa técnica en función de eso, y ya se hizo el llamado a elecciones con las leyes viejas. Así que creo que la mesa técnica ya cumplió un rol. La ida del ministro Gastón Díaz también marca una etapa también en la mesa técnica. Y ahora viene el periodo de elecciones, donde recién salió ayer, y son para el 28 de septiembre, con lo que da muy poco tiempo también de margen de acción, no solamente para los directores, para tener todo el lineamiento, toda la estructura armada, sino también para los que van a ser candidatos de poder hacer campaña, sabiendo que nos queda un mes y medio. Y en el medio hay dos discusiones. Una es la interna, a ver quién van a ser los candidatos, y después salir a los sectores a ofrecer la propuesta que tengan en función de la campaña. Teniendo en cuenta la nueva ley que rige lo que es la institución, ¿qué cantidad de candidatos se podrían presentar, y cuál sería su tiempo en cuanto a lo que es el ejercicio del mismo? Bien, la cantidad es ilimitada, puede presentarse todo aquello que estén en condiciones según los requisitos que establece la ley. Los requisitos son tres años de aporte a los sistemas, tanto asistencial como provisional, y después lo que marca la 22.140, que es básicamente buena conducta, no haber sido procesado, demás cuestiones. Pero los tres años es el requisito indispensable para poder ser director. Y como te decía, el cupo es ilimitado, puede ser cualquiera que reúne las condiciones, y lo que sí va a haber un solo ganador. Con las nuevas estructuras se elige un solo director activo, tanto por la obra social como un solo director activo por la caja de previsión. Y lo mismo pasa con los jubilados, un jubilado por la obra social y un jubilado por la caja de previsión. Con lo que conlleva hacer dos representantes en cada caja de los trabajadores, y el ejecutivo provincial pone dos representantes en cada una de las estructuras. Así que, bueno, con eso yo creo que estamos perdiendo el espíritu de la autarquía, también dentro de la obra social y de la caja de previsión. Creo que los trabajadores perdemos no solamente el poder, sino también la administración, el manejo de nuestros propios recursos. Van a depender de un poder ejecutivo provincial, que sabemos cómo el gobierno provincial ha actuado durante la historia en cuanto a la transferencia de los recursos al IPAUS, cómo nos ha hablado financieramente, cómo ha llegado a que los servicios esenciales se vean resentidos en función de la no transferencia. Pero bueno, es el mismo que tiene hoy el poder en la legislatura y que puede definir. Con lo que a mi entender es el poder por el poder mismo y no hay un trabajo de acción o de gestión con planificación a futuro pensando en cómo vamos a sacar adelante esto. ¡Gracias!